Sí, de hecho sí quiero hacer una serie, sí También quiero hacer top 10 y así Pero necesito conseguir mejor máquina para poder editar mejor y así Esto yo creo que está más después Pero sí, ya estoy juntando ideas y así para videos así como dices De juegos malos, así estilo como el videogame nerd y así Sí tengo varias ideas, pero no necesito juntar información y grabar y todo eso ¿Qué? ¿Esta puerta por qué no se abre? ¿Qué es esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Es como una prisión o qué? ¿A lo mejor te capturan y apareces ahí después o qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sabe quién? A lo mejor ya completo otro nivel Aunque debería de juntar para los... Para el anillo ese, pero no Se me hace que me voy a tardar mucho si lo hago así ¿Cuántas almas me da estos objetos que tengo aquí? Vamos a usarlos de una vez Usar... 200 Ok 400 Tal vez 7 Sí No sé Y estas almas no sé si... Si se da buena idea gastarlas o no Pero ya me las estoy gastando 800 Estás jugando a ciegas y no sé qué estoy haciendo 1000 Y aún así me falta Bueno ¿Necesitas fantasmas? No entiendo ¿Es una magia o qué? Bendito sea el sol Ese lo ponen en todas partes Bendito sea el sol A ver Acá hay algo No Nada Ok señor 15000 ¿Qué será esto de solicitar absolución? No he pecado Ok Me imagino que eso es cuando matas a otro jugador o algo así No sé No pues yo creo que aquí lo voy a dejar Ya nada más llego a la fogata y aquí lo dejo por hoy Ya van a ser las 12 Si es que no son ya las 12 Este reloj no se mueve No sé por qué Todo me falla aquí en esta máquina Ok Inminente zona segura Vamos por el ascensor O no por aquí no es No mejor vamos con el blacksmith ¿Por dónde era? No por aquí no Si me tiro así nomás Me moriré No no me quiero morir Por algo tan tonto como eso Faltan 15 para las 12 Ok No si ya me voy Por aquí tampoco es Mañana no sé si le vaya a seguir Tal vez Voy a tratar de grabar mis otras series A ver si le sigo a Megaman X4 A Pokémon Y a ver qué más El famoso sol Jugo de naranja Ok Se hace que era para arriba Oh no hay para arriba Ok Aquí está Fuerza Bueno Ay 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 Pues aquí lo dejo Ahí Si quieren estar atentos Para lo siguiente En el Facebook Pongo cuando voy a jugar O me pueden seguir aquí En el Twitch Y les debe de salir Les debe de llegar un correo De que The Minter Se ha puesto en vivo Dark Souls Y así A lo mejor A lo mejor A lo mejor el viernes O si no No a lo mejor el jueves Puedo seguirle No sé O mañana También Igual después de grabar No sé Igual si quieren estar Atentos Ahí al Facebook Y Sí Ahí yo les aviso Y bueno Gracias por acompañarme Espero que les haya gustado Los veo después Después continuamos con esto Bueno Aquí los dejo Termino la Transmisión Ya Gracias por ver Saludos a todos Sale bye Gracias por ver